Estamos aquí en el barrio porteño de Balvanera, en San Luis al 2400 y Ascuena, acá ocurrió todo lo que en realidad llama la atención por los videos que ahora vamos a ver y también por el audio, un audio así, de esta manera los vecinos llamaban y pedían refuerzos, pedían a la policía porque delincuentes que estaban robando en un edificio, en un departamento a un hombre al que golpeaban y además a su mujer la habían maniatado. Quedate ahí, quedate ahí, no te muevas. ¡No te muevas ahí! Quedate ahí, ya están llamando a la policía. ¡No te muevas ahí! Están llamando a la policía. ¡No te muevas ahí! Bueno, de esta manera entonces, bueno, a ver, la historia es en realidad, entran a robar los delincuentes a un local de venta de teléfonos celulares, a esa mujer la golpearon, le pegaron en la cabeza, la maniataron, la encerraron, pero claro, le robaron las pertenencias y además le robaron la billetera y las llaves de su departamento que está al lado, está en el edificio Lindero, subieron finalmente a ese edificio, al cuarto piso, donde sorprendieron a su marido, que en ese momento estaba comiendo. Él estaba tranquilo, entran los delincuentes, le roban a él también y cuando los delincuentes salen de robar en su departamento, lo que hace este hombre es salir al balcón, romper una ventana, comenzar a pedir auxilio, a llamar a la policía, a los vecinos, y es el audio justamente del video que estamos viendo, y son los vecinos los que advierten esta situación, quienes finalmente llaman también a una policía que estaba en las inmediaciones y así es como los delincuentes fueron sorprendidos por los propios vecinos, cuando salían después de robar en ese cuarto piso, los corrieron, los persiguieron, los atraparon, los golpearon y finalmente la policía que los arrestó a los dos, 41 años, 35 también los detenidos, uno es uruguayo, el otro argentino, finalmente los detuvieron, pero gracias a la participación de los vecinos. Están saliendo los vecinos, están saliendo a trabajar y bueno, son justamente los vecinos que escucharon qué fue lo que pasó y vieron cómo los propios vecinos también detenían a esos delincuentes. Y nada, y los agarraron bastante rápido los vecinos, la gente que estaba en la calle, porque como siempre, la policía llega 25 minutos después, que hayan 500 móviles, cuando hay uno, tiraron el piso, que ya lo cagaron a palo, y el otro que también lo agarraron en la otra esquina. Ah, los dos en diferentes direcciones. Sí, 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 salieron corriendo uno para cada lado y como siempre, por suerte la gente estaba con bastante rabia, ¿no? ¿Qué se hablaba? ¿Tenían el dato de que este hombre, a través de la venta de celular, como recién decía, a través de las redes sociales y demás, que la plata estaba en el departamento? ¿Cómo llegan a acceder al edificio? La verdad que no sé, lo que sé es que el local está al lado del edificio, para mí probablemente lo habrán fichado. O sea, era una señora que la tenían maniatada, amordazada ahí adentro, una señora grande. Habrán visto que subían, que entraban, que salían, y creyeron, ah, es fácil. Pero bueno, por suerte la gente está bastante despierta, ¿no? Nosotros ahora vemos con el video cómo fue todo con claridad, pero en ese momento ustedes, por ejemplo, vos escuchaste los gritos del vecino, ¿entendían qué pasaba? Y sí, o sea, acá sucede, no te digo todos los meses, pero más, hace no mucho le entraron a la ortopedia, al lado de mi negocio también, los tipos armaban a robar, eran las 4 de la tarde, no había nadie y le robaron. Digo, acá fue al mediodía, tuvieron suerte, la gente, no, no, los ladrones. ¿Cómo estaba Jai, este hombre que veíamos en el balcón pidiendo auxilio después? ¿Cómo lo vieron? No, no lo vi después. O sea, lo conozco porque tiene un local cerca del mío y todo, pero la verdad que no, no lo vi. Y su mujer es quien fue asaltada en primera instancia, la del negocio, y que le pegaron a ella también, ¿pudiste verla? Sí, sí, yo de hecho fui el que la desató, porque estaba la señora metida en el negocio llorando, golpeada, toda mañatada, nadie hacía nada, y bueno, me metí, agarré un cuchillo, tenía unos precintos en la mano, en las piernas. O sea, cuando ocurría todo, vos te metiste en el negocio y ella todavía estaba mañatada. Sí, o sea, después de que ya habían salido corriendo los tipos. No, no es que me fui a hacer el Superman, ¿viste? Pero, nada, porque encima el local está tapado, entonces la señora estaba al lado de adentro, y me acerqué ahí, pobre, viste, estaba... ¿En qué parte del negocio estaba ella? No, estaba como atada contra la puerta. O sea, la habían atado con precintos de pies y manos, le habían golpeado la cara, todo mal, todo mal. ¿Y cuando...? ¿A qué era todo esto? Porque había mucha gente. Sí, doce y media, una, una cosa así. Y decías que los dos en diferentes direcciones, en realidad a uno lo tuvieron acá enfrente prácticamente, pero al otro lo corrieron por lo menos 100 metros. Sí, sí, o sea, no vi exacto, lo corrieron hasta la esquina, hasta la otra esquina. Lo que sí vi es el de acá, que lo agarraron y lo contracaron a palo, todo mal. Claro, encima en el medio de eso, ¿no? La impotencia de la gente que se transforma en la violencia contra los delincuentes que son arrestados, pero por un lado no se pueden dominar, entre ustedes los vecinos, algunos tratando de parar un poco la situación. Y es que sí, viste, yo creo que la violencia no es la respuesta. O sea, está perfecto que lo hayan agarrado, que lo hayan reducido, ponele, pero más de uno lo habrá querido matar. ¿Alguno los pudo haber identificado como delincuentes que posiblemente asaltaron en otra ocasión, en otras viviendas o negocios? No, no, no sabría decir nada, no sabría decir nada. ¿Cómo están un día después de esta situación también? La verdad que es feo, o sea, yo en algún punto igual, no tengo que, estoy acostumbrado, pero digo, a nosotros también nos robaron, no en el local, pero nos han robado, y es medio moneda corriente, porque la verdad que la policía no suele estar presente. Vienen después, después viene un montón, vienen 10 millones de patrulleros, el SWAT, que bajan con escopeta, pero, bueno, en general, cuando pasan las situaciones, son los vecinos los que responden. Vos le dijiste, no soy Superman, no me metí como Superman, pero sos un héroe también, porque resolviste un poco la situación, por lo menos de la mujer, de la víctima, no de la detención de los delincuentes. Sí, apenas, porque pobre señora, de verdad, o sea, fue impresionante, ¿no? Cuando verla ahí, toda maniatada y golpeada, pero, nada. ¿Dentro de todo ella estaba tranquila, o ya todavía seguía? Sí, nada, estaba alteradísima, alteradísima, todo mal. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, el vecino que tiene su negocio enfrente, que está un poco todavía nervioso por esta situación, pero él, con bastante claridad en su momento, ayer, cerca de las 13 horas al mediodía, pudo entrar a ese negocio, salvar, rescatar, en cierta manera, a esta mujer, cuyo marido es el hombre al que vemos pidiendo auxilio, y que él también termina advirtiendo de la situación a los vecinos y a la policía. Después, bueno, la lamentable situación que solemos ver en algún que otro caso, donde intentan el linchamiento de esos delincuentes, por suerte, todo terminó bien en cuanto a la liberación de las víctimas. No tienen heridas importantes y algunas superficiales, y la detención, obviamente, de los dos delincuentes, recuperaron todo lo robado y los delincuentes que están arrestados. Vamos a recorrer el lugar, porque es muy cerquita, obviamente, el local donde ellos entraron a robar. Esto es San Luis y Ascuénaga. Estamos a media cuadra, una cuadra, pero muy cortita, 70 metros de la avenida Córdoba, el hospital de clínica, en realidad, el negocio de venta de celulares es este, sobre San Luis, directamente San Luis, 24-08 es el edificio, pero al lado está el negocio. Al 24-10 de San Luis, estaba entonces esta mujer atendiendo cuando entran estos dos delincuentes, falsos clientes, la maniataron, como ya escuchamos, con precintos plásticos, le robaron, le robaron la billetera, le robaron su cartera, todo lo que tenía encima, y las llaves, ¿de qué? Las llaves de este edificio entraron, no tenemos en cuenta todavía, o por lo menos no tenemos en claro cómo entraron directamente al departamento de ellas, si tenían el dato, si ella en algún momento se los dio, o si fueron con algún otro familiar o víctima de este asalto. Lo cierto es que estos delincuentes subieron al cuarto piso, robaron en aquel departamento donde estaba el marido de esta víctima, y entonces es el marido, cuando los delincuentes ya salen de escena, ya salen de su vivienda, sale al balcón él mismo y empieza a pedir auxilio, y es desde este lugar donde él a los delincuentes le pedían a los vecinos que llamen a la policía porque ladrones estaban adentro, esa era la frase que estaba usando, y así fue como los vecinos se atentieron de la situación, algunos llamaban a la policía, otros grababan por teléfono, por eso vimos también esta imagen, y otros también corrían a estos delincuentes y los golpeaban, como vimos en las imágenes también. Así que están los dos detenidos, 35 años, un hombre uruguayo, 41, un argentino, los dos arrestados y las víctimas fuera de perfil.